La visión necesaria para la salvación de la especie humana. Me refiero a una visión del mundo que encuentra un eco favorable entre la mayoría de la población humana mundial porque es cierta. La visión de que no estamos separados de la naturaleza, sino que formamos parte de ella. La visión de que actuar colectivamente en pos de un bien superior no es ningún comportamiento sospechoso. Tales proyectos de ayuda mutua son los que históricamente han permitido materializar los mayores logros de nuestra especie. La visión de que la codicia debe ser controlada y atemperada mediante la norma y el ejemplo. La visión de que es intolerable que la pobreza de muchos conviva con la abundancia de unos pocos. Naomi Klein